¿Cómo estás? Bienvenido a una super semana en el que el libro Horóscopo 2022 te recomienda que no dejes de usar esta carta de mi tarot oral terapéutico. La carta se llama La Fuerza y tiene, perdón, La Suerte y tiene tres palabras mágicas, fortuna, azar, destino y por supuesto la Cruz de San Benito. ¿Por qué? Porque esta es la carta que viene dentro del libro Horóscopo 2022 de Capricornio. Capricornio va a estar liderando la semana y no nos olvidemos que Capricornio está al lado del planetoide Plutón, después la luna pasa a Acuario y hace cuadraturas con lo que sería Urano desde Tauro, por lo cual es una semana en donde cada uno tiene que mostrar lo mejor de sí mismo para poder mantener este símbolo de la Cruz de San Benito que es va de retro Satanás, o sea, mantenete alejado del mal. Vamos a ver signo por signo, ¿les parece? Bien. Vamos a empezar en Aries. A Aries le vamos a dar, mira, te traje un tarot maravilloso, un tarot que traje de Barcelona. Mira lo que es esta templanza, una templanza vestida de violeta, de transmutación, con protección celestial, con capacidad de comprensión. Es una semana en donde Aries va a tener la posibilidad de trabajar en equipo y muy, muy bien con esa templanza que habitualmente no tienen, pero que la van a tener. Vamos con Tauro, que tienen una fuerza, mira lo que es esto, una fuerza de Hércules. No es una fuerza común y corriente, es una fuerza especial para superar problemas, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas que quizás pueden llegar a ser incómodos o problemas que aparezcan sin darte cuenta. Así que atentos Tauro a prepararse y a fortalecerse. Vamos con Géminis que va a estar en una muy buena posición. Mira lo que es esta justicia. No puede ser más linda, más hermosa, brillante, contemplanza, con capacidad. Fíjate que está ciega, o sea que no está mirando lo que va, digamos, a justiciar, sino que realmente va a ser una justicia verdadera. Esa justicia que se considera que es la que no ve y la que no ve es la que puede cortar justo por lo sano. Así que atentos Géminis porque podés tener noticias también que tengan que ver con la salud y te ayuden a mantener la justicia mucho más favorable en tu vida. Vamos con nuestro querido signo de cáncer y esta sacerdotisa que los ayuda muchísimo a poder estar conectados con la intuición que les trae octubre. Por supuesto, octubre, mes de las brujas, están todas anotadísimas en el curso de Tarot del día 8 de abril, perdón, abril, 8 de octubre, que vamos a estar dando el curso de Tarot Marsella. Bueno, estas cartas son derivadas del Tarot Marsella y lo que va a ser cáncer esta semana es usar la intuición y desde este lugar poder tener la capacidad de saber hacia dónde ir y guiar a los demás desde el mejor lugar. Atentos que puede haber un nacimiento en la familia, una noticia de nacimiento en la familia para esta semana. Bien, vamos con esto, se van a querer morir porque más hermosa que esta carta no van a ver en su vida. Y estamos hablando de Leo y esta super rueda de la fortuna que mirá lo que es, dorada, brillante, maravillosa. Como siempre, Leo, que se banca todo y tiene una defensa, un escudo que puede contra cualquier tipo de situación negativa. Leo, excelente para vos. Vamos con Virgo que tiene la capacidad de lograr hacer magia con todo lo que sabe. Y sobre todo con eso que sabe hacer desde hace mucho tiempo, cuando eras como muy sabio y no te dabas cuenta, cuando Dios te marcaba el camino y no te dabas cuenta y no te acordabas o no sabías. Ahora sí sabes y sabes por dónde ir y me encanta porque te va a ir súper bien esta semana. La luna en Capricornio apunta a que Virgo haga trabajos independientes y le vaya súper, súper bien. Me encanta. Vamos con Libra que le vamos a dar este Hércules. Mirá, Atlas en realidad. Este no es Hércules, es Atlas que sostenía el mundo. Antiguamente se creía que Atlas era el que sostenía el mundo y así va a estar Libra esta semana. Sosteniendo el mundo que quiere sostener de la mejor manera, pudiendo con ese mundo. Esto puede simbolizar desde dar una materia, desde conquistar una historia laboral, desde conquistar alguna historia de amor. Lorenzo, no me quiero llegar a enterar que puede suceder algo así, así que atentos. Bueno, por favor, anótense en el taller de luna llena porque les va a ser súper bien. Vamos con Scorpio. Vamos con Scorpio y esta carta de la Emperatriz, que no es una carta de la Emperatriz cualquiera. Fijate que ella no se mira al espejo porque sabe perfecto lo que hace y lo que quiere. Así que Scorpio, una semana de sabiduría, de no necesitar que nadie te diga lo que tenés que hacer porque todo lo vas a hacer súper, súper bien. Atentos, Sagitario, que tienen esta maravillosa carta de El Emperador, que les indica el camino mejor para la parte profesional, para la parte, digamos, laboral. Es una linda semana para avanzar, sobre todo con la luna. En Acuario es excelente para Sagitario, para poder encontrar esa persona, ese socio, que los guíe, los ayude y les indique el camino. También los maridos son súper importantes, los hijos, varones. Así que a disfrutar. Vamos con Capricornio y esta sabiduría que tiene de ser este gran sacerdote. Miren lo que es esta carta, esta hoja de laurel. Recuerden el fin de semana pasado donde les dije que tomen el té de laurel. Fíjense como la hoja de laurel limpiando, cortando y enseñando. Este sacerdote enseñando todo lo que tiene para enseñar de la mejor manera. Bien, vamos con Acuario que va a tener una semana de mucho amor porque Venus está en el signo de Libra, así que excelente para Acuario para poder tener todo ese amor que se merece. Me encanta, les va a ir súper bien. Y para Pisces les vamos a dar la estrella. Todas las direcciones son posibles. Fíjense esta estrella que marca todas las direcciones. Así que todas las oportunidades son posibles. Pisces, recordá que es tu año. Te espero el próximo 7 de octubre en la Feria del Libro de Berazategui y 16 de octubre en la Feria del Libro de San Martín. Saben que voy a estar presentando, por supuesto, Horóscopo 2022 que ustedes conocen que hay la energía para mejorar tu vida y como me dice Peduto, un spoiler del 2023. Te espero, gracias.